La identidad insular, derechos, potencialidades y conflictos. Históricamente, el hombre se ha asentado en las orillas y valles de los ríos buscando agua, alimento, movilidad, intercambio. Esta ubicación estratégica hace que las zonas costeras, los deltas e islas fluviales sean las áreas más urbanizadas del planeta. En su resolución 76.300 del 28 de julio de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció por primera vez el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Este derecho es fundamental para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos. A la vida, al trabajo, a la salud, a la alimentación, al agua y saneamiento, a la tierra, a un desarrollo social inclusivo y a la identidad cultural. El derecho a la tierra repercute en otros derechos porque para muchas personas la tierra es fuente de sustento, siendo fundamental para los derechos económicos. La tierra, vinculada a la identidad de las personas, se liga a los derechos sociales y culturales. Los derechos sociales y culturales refieren a los modos de vida, prácticas, productos y valores de un grupo social en un territorio. La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sustentable. Hoy, en el mundo, millones de nosotros trabajamos teniendo como ruta los 17 objetivos de la Agenda 2030. El desafío es mayúsculo en América Latina y el Caribe, en donde la rápida urbanización, en avance indiferenciado sobre ecosistemas naturales y el aumento de las desigualdades sociales, ambientales y económicas, caracterizan el escenario actual de globalización y pérdida de singularidades locales en un contexto de cambio climático. Frente a estos planteos, los esfuerzos locales son los que tienen capacidades para transformar realidades y se constituyen en los sistemas de gestión y planificación del desarrollo sustentable que habilitan la puesta en marcha e implementación de los procesos de reconfiguración naturaleza-cultura. En sintonía con este marco, la Universidad Nacional del Litoral está comprometida con el proceso de entender un ambiente fluvial insular de 700 kilómetros cuadrados de superficie y alrededor de 70.000 habitantes como una unidad micro-regional con características geográficas, productivas, históricas, sociales y culturales particulares. Nos referimos a la denominada micro-región insular de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes. Este ambiente está situado en el valle de inundación del río Paraná, departamento de la capital, provincia de Santa Fe. Se trata de una unidad territorial con alta biodiversidad y un patrimonio natural y cultural asociado a esa riqueza y a las huellas de los usos y procesos productivos que en ellos tienen y tuvieron lugar, determinando un paisaje cultural con una fuerte vocación de identidad. Un sistema natural común, estructurado por la dinámica del río y las islas, convive con una notable diversidad cultural, construcción histórica resultante de sucesivas y superpuestas intervenciones de las sociedades que las habitan. Un mismo río, muchas islas, diversas formas de habitarlas. Esta riqueza se encuentra actualmente sometida a presiones diversas que se manifiestan en conflictos. Cursos de agua modificados, humedales desecados, incendios forestales, acelerado proceso de urbanización, aumento de la población y de la vulnerabilidad hídrica, patrimonio natural y cultura en proceso de degradación, pérdida de la cultura islera en favor de imaginarios de tierra firme, contaminación de recursos por diferente gestión de residuos sólidos, entre otros. En particular en barrios fluviales como La Guardia, Alto Verde y La Boca, estas problemáticas se hacen evidentes. Aumentan vulnerabilidades y restringen derechos a un desarrollo endógeno y sustentable, a un ambiente sano, a la tierra, a la identidad. Un enfoque territorial ambiental que considera la multidimensionalidad del desarrollo sustentable con énfasis en las particularidades que aporta la cultura, orienta las acciones universitarias. La Guardia recibe su nombre de antiguo puesto que resguardaba la ciudad en el siglo XIX. El tipo de arcilla de la zona dio origen a la producción de ladrillos, baldosas y caños cerámicos y desde 1960 es la primera prima del recorrido Taller Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia que recupera los saberes de los pueblos originarios que habitaron la zona. Desde la Universidad del Proyecto de Extensión de Interés Social La Guardia, un barrio con valor histórico, cultural y natural, no bajemos la Guardia de López. Busca contribuir al proceso de desarrollo de la identidad a partir del trabajo con instituciones sobre los conceptos de patrimonio cultural y natural. Alto Verde y La Boca se originaron en la transformación de las islas provocadas por la construcción a pico, pala y carretilla del canal de acceso que unió el río Colastiné con el puerto de Santa Fe a inicios del siglo XX. El paraje debe su nombre a su ubicación en la boca del canal. Allí se instalaron las primeras familias que vivían del trabajo portuario y de la riqueza de las islas. Aquí, la Universidad lleva adelante el Proyecto de Extensión de Interés Institucional Paisajes de Islas, Patrimonio y Turismo Comunitario como Estrategia de Desarrollo Solidario que busca promover el fortalecimiento de la identidad local, el desarrollo de microeconomías solidarias y el turismo comunitario con un enfoque de sustentabilidad. La Microrregión Insular es un laboratorio a cielo abierto para la gestión del logro de los Objetivos Internacionales sobre Desarrollo. A través de sus programas y proyectos, la Universidad busca valorizar prácticas identitarias como recursos para vivir en el diálogo de saberes con los actores locales. Y en todo ese proceso, colaborar en el empoderamiento de la población insular, fortaleciendo capacidades frente al riesgo hídrico, confianza y protagonismo en el ejercicio de los derechos que permitan afrontar los desafíos del ordenamiento territorial, salvaguardando un patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, singular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!